Cuba, que viva Cuba, Cuba para siempre Cuba, que viva Cuba Cuba para siempre Cuba para siempre Cuba para siempre Cuba, Cuba, que viva Cuba Cuba para siempre De Malecón, la jamada de la Cuba Cuba para siempre Cuba, que viva siempre, que viva siempre Cuba Cuba para siempre De Malecón, Cuba para siempre La plaza, Cuba para siempre San Diego, la casa de la honda, la Cuba, Cuba. Cuba libre, Cuba libre. Cuba para siempre, Cuba libre, Najabala. Cuba libre, da letro. Cuba, que viva Cuba. Cuba para siempre, Cuba libre, Cuba libre. Que viva aquí, viva Cuba, Cuba. Celebrato Cuba Libre. Cuba para siempre, celebrando Cuba Libre Cuba para siempre, celebrando Cuba Libre Cuba para siempre, celebrando Cuba Libre Cuba, Cuba Libre Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.